En este mes de la mujer un saludo muy especial a todas mis compañeras por ser unas divinas en todo el sentido de la palabra, por toda su colaboración, por recibirnos siempre con mucha calidez, con una gran sonrisa. Un beso para ellas y un beso para todas las servidoras del Ministerio en su mes. En este mes de la mujer quiero dejar un saludo a todas las mujeres del Minti. Un saludo muy especial a todas las mujeres, las quiero mucho, las admiro por ser las mujeres trabajadoras que son y les envío un fuerte abrazo en este Día Internacional de la Mujer. En este mes tan especial quiero mandarles un saludo a todas las mujeres del Ministerio. A mis compañeras de trabajo que en verdad somos un grupo muy unido, bendiciones para ellos y sobre todo para las mujeres en este día tan especial que es lo mejor que hay en este mundo. ¡Un feliz Día de la Mujer!